Es Loras, vas a ver barcos Roberto, estamos viendo quizás lo que es la vedette de Fibrafor en Argentina ¿Qué barco es? El 420 Gran Coupé de Fibrafor Es un barco realmente increíblemente bueno en todos sus aspectos Estéticamente es algo muy lindo a la vista para verlo Interiormente es muy confortable, con mucho espacio Realmente es un barco de muy buena calidad, con muy buenas prestaciones Un barco que viene con un dormitorio principal muy importante, muy cómodo, muy generoso Y con muy buenos muebles, amoblamiento Después viene con un baño con acceso desde el comedor y de acceso desde el dormitorio Un baño en suite con una ducha generosa para una persona mayor, inclusive hasta para dos personas Viene con otro dormitorio privado para dos personas grandes, amplios, cómodos Toda la parte del comedor, la parte interna del comedor también es generosa con la cocina, viene con un equipamiento de cocina eléctrica, de microondas, televisor en toda la sala La parte interior del comedor tiene todo techo de vidrio, o sea, con mucha luminosidad Fuera en el Copic tenés un techo corredizo, está al aire libre, si no cuando hace frío podés mantenerte cerrado en todo el habitáculo del Copic Tiene aire acondicionado, lógicamente, interno y externo en el Copic Tenés en la parte de la plataforma trasera trae unas banquetas con un sistema de parrillas, lavatorio Todo para poder hacer un churrasco, poder disfrutar del día al aire libre Y tenés toda la planchada de atrás que es muy generosa, que es un opcional que viene para tener la planchada que descienda al agua o no, o fija Y tenés un Stollback, que es cobertor de la planchada, por si no querés estar bajo el sol, estirás un Stollback eléctrico Y te queda todo cubierta la planchada trasera para que podés estar a la sombra, no bajo el sol La cantidad de luces de cortesía que tiene a bordo y hasta los posavasos, que tienen una luz, un LED ahí de cortesía que realmente le sienta muy bien De noche el barco es hermoso Sí, de noche queda realmente increíble la iluminosidad que tiene ese barco ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Para ver todas las notas y pruebas de este programa, lo podés hacer a través de nuestro canal de Youtube, Esloras TV Estamos viendo navegar el barco acá en Posadas, en el río Paraná, ¿qué motor tiene esta unidad? Está montado con dos motores 350 Mercusier y realmente le va muy bien, nafta Un barco que con los flaps enseguida está navegando como corresponde, parejo, fuera del agua, sale bien a flotar Y desarrolla una buena velocidad con esos motores Y podría llevar hasta 4.20, ¿no es cierto? Dos motores de 4.20, tiene dos tanques de 350 litros, cada tanque, para cada motor Vos hablabas al principio que es un crucero que se maneja como una lancha Por lo tanto, no tendría que asustarle a un interesado en decir Yo no soy un experimentado en cruceros y demás Sino que es muy simple, muy fácil de comandar Mirá, este hombre que compró acá en Posadas ahora un 4.20 Con el Justin, él entra y sale como si fuera que lo saca con la mano al barco El barco está muy completo ¿Cómo se puede adquirir o conocer este producto en la Argentina? En caso que lo quieran conocer, en Posadas tenemos uno que está disponible con nuestro cliente para que lo puedan ver Y si no, tendríamos que acompañar al cliente interesado a la fábrica Que no hay ningún problema para ser un test drive Que conozca el barco, que conozca la fábrica, que vea como se arma un 4.20 Para que sepa el producto, la calidad del producto que va a comprar Hablabas de la fábrica y estaría bueno hacer una pequeña reseña de lo que es Fibrafor En Brasil y en el mundo, lo que significa esta marca y la fuerza que tiene a nivel mundial Fibrafor es una industria que está desde el año 90 Es una industria muy experimentada ya en la fabricación de barcos Y se caracteriza por hacer un producto de excelencia dentro de la gama de precios Que eso le permite Roberto, muchísimas gracias por recibirnos Por mostrarnos estas embarcaciones Fibrafor Y por esta recepción en esta maravillosa ciudad En este espectacular Río Parana No, gracias a ustedes Che, por estar acompañándonos siempre con los productos nuestros ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer Motores V8 de 700 a 1200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Después de compartir una larga jornada en el Río Paraná Navegando en el Fibrafor el Gran Coupé 420 Entramos a esta etapa del programa donde te contamos las conclusiones finales Pero antes, las principales características Eslora, 12.40 metros Manga, 3.80 metros Calado mínimo, 60 centímetros Calado máximo, 75 centímetros Puntal, 2 metros 10 Peso sin motor Mínimo, 11.500 kilos Máximo, 13.900 kilos Rango de potencia En la versión nafta, 2 de 260 HP a 370 HP En la versión diésel, 2 de 260 a 370 HP Combustible, 2 tanques de 390 litros cada uno Agua potable, 230 litros Habilitación, 14 personas de día, 4 personas de noche El Fibrafor 420 Gran Coupé Es la mayor eslora de la marca de Brasil Y uno de los últimos lanzamientos mundiales del astillero Ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Camboriú Diseñado por la consultoría de la automotriz Porsche Tiene la calidad, el estilo y el confort interior de un crucero de mayor porte Se destacan sus líneas atrevidas Altamente deportivas y las excelentes terminaciones Es muy destacable el diseño aplicado a la funcionalidad del barco Con infinidad de lugares de guarda Espacios confortables, accesorios y servicios El usuario de Brasil es muy exigente en cuanto a requerimientos de habitabilidad Confort, espacios comunes y funcionalidad de espacios Y el Gran Coupé 420 responde con creces a todos estos requerimientos Y hablando de espacios, es para destacar los volúmenes de este barco Tal es así que la altura del cockpit es de 2.05 metros La altura de la cabina llega a los 1.90 metros Y la altura del baño también es de 1.90 metros El techo hardtop ofrece la posibilidad de disfrutar del cockpit Tanto de día, en jornadas de mucho sol Como durante la noche o en momentos de lluvia Teniendo la posibilidad de abrirlo y cerrarlo según la circunstancia La unidad que estamos presentando en esta edición de esloras Está motorizada por dos Mercruys Hernastero de 350 HP de potencia cada uno Con pata Bravo 3 Son confiables motores V8 de 6.2 litros y un peso de 391 kilogramos Veamos algunos registros obtenidos durante los distintos momentos de la navegación A 3.200 RPM promediamos una velocidad crucero de 21.5 nudos A 4.200 RPM, régimen máximo, llegamos a los 35 nudos El consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 74 litros hora Vale aclarar siempre que los datos de consumo son estimados Dado que los mismos dependen de muchos factores Condiciones de navegación, carga de la embarcación, requerimiento del usuario, etc. Es un crucero que ofrece altas prestaciones de navegación Gracias a su probado fondo en V con una inclinación de 18 grados Además de sus sistemas TIP-B con deflectores en las bandas Que le ofrece gran solvencia en el agua Concluyendo El Fibra Ford Gran Coupé 420 Es un equipado crucero de casi 13 metros de eslora Donde se destacan las soluciones de habitabilidad Confort y prestaciones Y una cosa más Estar a bordo da toda la sensación de navegar en un barco de mayor eslora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!